Vas a hablar de cañato. Venga, tengo la boca un poco de tomate, eh. ¿Por qué? ¿Por qué será, Mario? Cuéntalo. Eh, gente, bueno, he dormido dos horas, la verdad. Hostia puta, tío. Va de lateral este señor. Bueno, a ver, ¿dónde están, tú? Diría que está arriba. Sí. Melo, escúchame, entramos por la puerta esta, del balcón este. De una, el tiro. Voy, voy. Vale. Creo que tiene una cámara aquí. Vale, escucha, vente, vente, vente. Vente, vente. Te abro la puerta y tú entras, ¿vale? Literalmente, tú eres mis ojos. Vale, estoy sin tus ojos. Vale, perfecto. Vamos. Eh, dice que hay una izquierda. Tira, tira para atrás. Vale, perfecto. Sin problema. Cuéntamelo. Vale, eh, tiene que haber… Te cubro de rotación, tío, eh. Muerto de rotación. Pongo aquí esto y blando, ¿vale? Mierda, que no tengo humo, tío. Planta, plata, plata, plata. Está safe. De puta madre, tío. Te cubro aquí. No, no, impresionante, eh. Jajaja. Si veis ahora mismo, ¿cómo estoy viendo esto? ¡Ah! ¡Ay! Jajaja. Tenías uno al lado. Jajaja. Oh, Dios míramelo, mira cómo estamos. Mira, ahí está. Jajaja. Jajaja. Voy a para atrás, eh, Pablo. Ay, por atrás. Pero, pero, literalmente, como son tan imbéciles, brother. Mira, aquí te voy a mandar la coña. Puerta. Jajaja. Jajaja. No la acabamos. Eh, Piano, cómetela, cómetela. No, 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 no. Ves con el escudo. Jajaja. La corralamos, la corral buena. Jajaja. Vaya, escucha, vaya acorazada, eh. No, literalmente, poa, tienes que ver mi pantalla, tío. Literalmente, estaba como atravesando el escudo de osa y era como imposible que te matasen, tío. Jajaja. Yo me he puesto de espalda y digo, vale, se me ve un huequito por aquí. Pues justo lo pongo para que no se vea nada. No, no, literalmente. Jajaja. A ver, se podía hacer un poco de clickbait, ¿no? Para videíto y tal. Eh, ¿qué me ha quitado el hijo de puta? ¿Qué pasa? Te lo va a quitar montaña, bro, la madre que lo pare. Díselo amablemente, díselo. Díselo. Díselo montaña, please, please. Díselo montaña, please, please. Díselo montaña, please. Díselo montaña, please, please. Díselo montaña, please. Ojo, ojo, ojo. Thank you. Let's gooo. No puede ser, no me lo puedo creer. He intentado, ya he creado hasta la voz. Eh, please, eh. Llamate por su nombre. Please, Telepi. Telepi, dos por uno. Venga. A mí, la... Escucha, muy buena táctica, eh. Lo iba a decir que se podría hacer... Dime. Un poco clickbait diciendo... Eh... El mejor combo de la historia, literal. Ya no solo eso. Ya sería como... Cómo plantar cien por cien. ¿Te imaginas? Ese es muy piscinero de 2012, tío. Le pongo dispechado. No, no, literal, yo no sé cómo el mozzi te ha matado. El mozzi literalmente está a dos centímetros tuyo, que no sé cómo... El mozzi. ¿Qué mozzi? Literalmente, el mozzi... Creo que era el mozzi, ¿no? No sé, no sé quién era. Pero literalmente tenías a una persona al lado, yo no me estaba dando cuenta. Y un poco más así daba un beso, vaya. Te lo juro. Porque estabas justo cuando estabas plantando, ¿no? Sí, sí, sí. Estabas terminando de plantar y lo tenías ahí. Porque era imposible que me matara, Pablo. Es infalible. No podía, gente, no podía. No, no, es que no... Era imposible. El pavo no era capaz. Estaba viendo el crossover y dije, tío, esto literalmente me da cosa romperlo, ¿sabes? Sí, sí. Y la próxima sería un Blackbeard por encima tuya, ¿sabes? ¡Buah! Encima de tus hombros, ¿sabes? Hostia puta, tío. Vale. Bueno, están en esto. Podríamos entrar literalmente por las escaleras de principal rápido, eh. Y si entramos directamente por la ventana de… ¿Dónde? Ah, que está abajo. Claro, por eso… El problema ahí es que si he entrado por principal, pueden estar arriba y jodernos. Sí. A mí el primero, porque yo el escudo no me cubre arriba. Entonces, si quieres, comprueba tú. Es que a mí me va a perecer adornar, Melo. Qué tío, ¿eh? Ya, a mí también, la verdad. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Vente, 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 vente. He entrado por azul o por principal, Melo? ¿Qué dices? Eh… No, azul, azul, azul. Vale, vamos, vamos, vamos. Tiene polvo, tiene polvo. Tiene polvo directamente, más fácil. Vale, vale. Vale, vale, tío. Vale, 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 vale. No, voy por aquí, vale. Nada, voy. Vale, vale. No hay por aquí. Joder, voy ya, eh. Tira, tira, tira… Bueno, voy a chequear ahí un poco. Ah, voy a ver por semana, trala de la ll côngia. Tira, tira, tira. Vale, puede haber… No, voy haciendo ruedo, voy haciendo ruedo. Puedes coger el escudo? Joder, echas. Vale. ¿Vale?, perfecto, perfecto. Hay, abro yo aquí, ¡dame un segundo! Da un segundo y entras tú, ¿vale? Vale, perfecto ¡Ah, tu derecha, tu derecha! Está en el pilar Uno para atrás, diría Atrás, tú Atrás la live En las escaleras Sí, le he pegado Y el último en maletas, tú El conector Muerto conector, el último principal Principal o azul Sí, se ha tenido que ir por principal Vale, por atrás, por atrás Melo Oh, wow Ponte, ponte la puerta Ponte la puerta ¿Bueno? ¡Eh, debe estar aquí! ¡No puede ser! La tienen, ¿eh? Ojo porque hay conexión, ¿eh? Vale, la tienen, la tienen Está aguantando Blu, blu, blu ¿Vamos? Quédate ahí, bro Literalmente no puede salir Vale Vale, le está aguantando Le está aguantando el ace Por la otra puerta Vale, le apunta Perfecto Hay compadre, hay compadre ¿Vale? Sí, porque no te doy mucha minta Tío, no me... ¡Uy! ¡Azul, tío! Queda un agente del equipo Obrigado ¡Nastray! ¡Hoy la verga, tío! ¡Ay, Nastray, tío! ¡Buah, se ha dropeado Un 4 para 2, diría, eh! Sí, tío Qué mala suerte, tío No sé Bro, ¿por qué ha rotado Por atrás el pavo, tío? No lo sé Pero lo ha hecho muy bien Sí, sí O sea, yo no esperaba Para nada que el tío Veniese por ahí ¿Y tú? Sí, sí Teniendo principal libre y todo La verdad ¡Ey! Tremenda Tremenda Skill Es que te voy a ponerle mal, ¿eh? Hostia puta, tío Nada, a mí me la ha pegado bien La verdad Me ha sorprendido que me matase Sinceramente Pero bueno Como la pdw así de cercana distancia Y tal Se me ha complicado Cuando alguien hace las cosas En plan de suerte y tal Se dice Pero también cuando la gente Hace las cosas de puta madre Igual, o sea La libre la ha hecho muy bien O sea, yo esa rotación Que ha hecho Ni para somos Porque digo Vale, está en blue Lo más normal es que venga O por azul nuevamente O por principal Que ha hecho Todo lo contrario Tío, ha ido por el otro lado Eso es Sí, sí De cabeza Mentalidad, sí Mentalidad de tiburón, tío Literalmente es 400 Así es, amigo Luego lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí, sí ¿Qué ha pasado con el Ace Que no lo ha matado cuando...? Le ha fallado, tío Supongo que lo habrá fallado No he visto su cámara, diría Vale, vale Le ha fallado Pero bueno Yo qué sé La verdad Pero es muy lista Es lo que te digo Muy lista Porque sabía Que también le podría estar Hordeando en el conector El Ace Y le ha salido apuntando Y todo, tío Sí, habrá hecho El fast pick o lo que sea O sea Muy bien, ¿eh? Muy bien Cabeza de Juncker Vale, escúcheme Les hacemos lo mismo Yo creo que sería muy humillante Que de verdad No saliese de nuevo, ¿eh? A ver, yo de momento Con montaña Joder Tengo que estar rescatando al tío Y que justo el tío No me pueda pegar Tengo que instalarme a la especie de cine De nuevo, sí, sí De verdad Vale, tío Un alivio de nuevo Perfecto Sí, un mozi Vale, ok Pues podríamos hacer lo mismo Si quieres Creo que van a hacer spawn pick Creo que van a hacer spawn pick En la ventana A ver De momento tiene un C4 Que es mozi Sí Y un C4 A ver, se la podría pegar Vale, mucho que detrás Dime si está el pago Ok, it's alright Ok, muy bien Se ha ido, ¿vale? Vale Podría volver Sí, si vuelve se la pego Sí, se ha ido Sí, se ha ido para la izquierda ahora Vale, pues voy contigo Perfecto Vale, el pago voy a estar en vibrio Y todo eso, ¿eh? Así que ojo Porque cuando pasemos Nos puede joder, ¿eh? Sí Joder, el escudo siempre se me quita Cada vez que salgo de ahí Bola Uy, madre mía Vale Vale, he ido a la izquierda Vale, está la izquierda Exactamente Ok, vale Pasa Te abro Y me compruebas Vale, hay una granada afuera Vale, hay una en conexión Joder, se me ha olvidado Quitarme la mierda esta Eh, estás tú, ¿vale? Te he cubierto trasera Vale, han abierto la izquierda Bueno, sí tiene rotación Vale, tengo al bandit conmigo pegado Vale Vale, vale Vale, mía Tú, ¿cómo te despliego los C4? Bro, no te... Aguanta Aguanta Vale, sí, ya que aguanta Aguanta Vale Vale Vale, izquierda o derecha, ¿eh? Ahorita que el bandit ese Eh... Me tiene que caer con el puto humo, tío Un segundo A ver si pasa el de rotación, bro Cuida con detrás tuya Es que si me piquea el de rotación Vale, fallo mío Vale, vale Vamos, vamos, vamos Pongo el escudo, ¿eh? Vale No, está pegado al refuerzo Me ir para atrás, ¿eh? Vale Vale Me roban el pavo Perfecto Vale No somos capaces, tío Acá va Qué bueno, qué bueno Qué bueno ¿Quién queda? Última de estar en baño, sí En máster Bomba de baño Eh, buen equipo Nos ha tocado, ¿eh? Te digo Sí, lo Vamos Nice Qué buena, qué buena Sí, sí, lo Muy buena, muy buena Lo he hecho muy bien En el momento, digo En el momento que han muerto el bandit Digo, ya está Me está poniendo nervioso Porque lo están jugando bien Los de fechores Porque es que no estaban piqueando En ningún momento Digo, tío Me cargo al lesión de rotación Y es que le hacemos exactamente la misma, bro Porque el que más me daba miedo Era eso, tío Que me saliese uno Sin yo darme cuenta Sabes Que se coordinasen Pero ha salido bien Ha salido bien, tío La verdad Vale Me estoy viendo, Pablo Que van a intentar hacer la nuestra ¿Vale? Sí Nos ponemos C4 los dos Me voy a poner C4 Yo me pongo C4, bro Aquí no entra ni Dios Mira, encima con el escopeta los dos Aquí literalmente El que entre, bro Se lleva un escopetazo Y un C4 aparte Aperitivo De hecho Le pones un escudo a la puerta Y ya está Sí, tío Vamos a ver Vamos a ver si la intentan Tío, estaría bien, eh Oye, pues nos ha salido dos veces la misma, eh Nos ha salido la misma, tío En este caso Nuestro equipo Ha sido el que ha portado como tal Porque ha sido el que ha abierto la bomba Y todo eso Sí Pero hasta, tío, está de bien, tío Ha salido de puta madre Los otros han defendido más Pues te das cuenta Hacer un poco de presión En la zona esa de cuadrado O sea, de principal arriba Y luego ya se iban Sí, sí, sí Te quedas en la zona esa de escalera Te quedas esperando a que tiren el ace Y lo rompes todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Bueno, deja que se lo abran Encima... No, también tenemos fácil No, no he hecho de puta madre Te digo, el equipo de 10, eh Sí, yo Vale, vamos Voy a regresar yo y todo esto, la verdad Perfecto Vale, pues pongo esto por aquí Este multi, perfecto Y me voy a quedar yo aquí cerquita, eh Eh, me voy a quedar yo por si acaso ahí al lado, ¿vale? Me voy a quedar yo en la típica En el búnker ese ahí de... No sé cómo se llama ¿Cuál se llama esa zona, Pablo? ¿Cuál? Usted detrás de la... De la minimaya esa Pues no sé, tío La verdad No sé No sé Detrás del muro y tal Bueno, sé Sí, el muro Vale, pues nada Pues yo me quedo en piano Si tú te quedas ahí Vale De hecho, a ver si me deja poner el escudo No me da tiempo a poner el escudo, tío Eso es Pues no me da tiempo a poner el escudo Pues pongo uno doble No, este voy a ponerlo para por si acaso detrás Ah, no Aquí va a ser complicado Ah, tiene zatchel Pues sí que puede ser Vale Necesito recargar Tiene un escudo, ¿eh? Sí, me lo imaginaba Si va para baño Uno El fuze iría Muerto el fuze Buenísimo No sé qué hacía ese señor Escudo escucho, ¿vale? Sí No sé dónde Le podría tirar C4, tío Aguanta, aguanta Que tú la misma que tienes especial de piano, ¿sabes? Si mueres ahí Me la lías Ojo piña Si va para baño el pavo ¿Quién tiene jacuzzi? Vale, el jacuzzi lo tiene a la libra Sí, no Yo puedo controlar las dos cosas Entra para aquí Vale, pues parece que voy a poseer al baño Y la ventana y piano, ¿eh? Vale Tres personas Perfecto Pues si me ha dicho eso Y eso es cierto No, eso no es cierto Ese calado no es cierto Hay dos personas fuera de baño, ¿eh? Son cuatro No, pero claro Hay dos personas fuera de baño Está la Zofía y el montaña juntos Se ha dropeado justo la Zofía Vale Vale Ha subido el montaña Que se ha dropeado Vale La Zofía está en el techo, ¿eh? Está para llegar a la mente Perfecto Vale, aquí Nada, aguantamos Estaba muy bien Vale, aguanto para aquí, ¿vale? No sé si me he abierto hasta ahora O sea, antes Bueno, necesito que me controles Esa puerta de ahí Porque si me pequean Entonces me matan, ¿eh? Vale Quiero cuidar Porque nos pueden pushear También para atrás Sí, oíste jacuzzi De hecho, vende un poco jacuzzi, ¿vale? Dos en azules Ok ¿Cómo vamos? 50 segundos Vale, te dais tiempo todavía Vale, te pongo un piso aquí Vale Ojo, la puerta doble No te pongas mucho a la puerta doble, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Por eso me estoy tirando para adelante Para que no veas este despezo allí Vale, montaña Vale, montaña, ¿a dónde? Diría que lo he dejado injure ¿Puede ser? No, no, no Diría que no No, no Sí, sí Lo ha dejado injure Lo ha dejado injure No, tío Diría que sí lo he dejado injure Y lo está reanimando Uy, te quita mucho vida a ti, Pablo Nah, brinqueado Falta 15 segundos Estás solo, ¿eh? Falta 10 segundos Hostia, me ha inhibido ¿Otro? Segundos y fuera Uy Vale, la tía, la tía La tía, la tía Buena Diría que a alguien He dejado injure 100% Melo Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero nada No sé por qué he dicho eso No tendría que haber jugado agresivo ¿Sabes? Teníamos en la ronda Quedaban 40 segundos No era necesario, tío La verdad Y además Por ejemplo En mi caso igual ha sido No sé He tirado el humo Sí Y justo Sí, justo puse a yo Sí, sí Claro He quitado un montón de vida Claro, claro También has perdido visión Sí, sí, sí Un poco ahí canteada, la verdad Es que claro, mi idea era Digo, vale, tiro el humo Después de que tire el C4 ¿Qué pasa? Tira el C4 Ya me tiro el humo Y digo, lo activo Claro, claro Claro Pero bueno Y luego, tío El Sacher lo ha hecho muy bien Porque ha metido Las pen por todos lados, tío Sí, sí No, no, no Pero Igualmente Igualadito Son pareces Que son españoles Del otro equipo Sí, sí No, pero que Que sí ha estado ajustado, tío Ha estado ajustado, la verdad Pero así Has aguantado tú ahí bien La verdad La pega una buena hostia Una cosa que no sabía Que no sé si esto Igual puede ser por desconocimiento Por tiempo que sea Pero está bien inhibido yo como tal Es decir Yo no podía activar las cosas Claro Porque estaba Estaba con el pen, tío No, sí ¿Sabes? Sí, no, sí Puro técnico Esperamos Que es una Joder Seguramente eso es muy antiguo De hecho, desde que está El Sacher este nuevo y tal Esperamos No me acordaba, tío Sí Vale, voy a pedir No me dejaba tirar el humo Que tenía en la puerta, ¿sabes? Yo voy a poner un mute por aquí Bueno, no sé si el bandit Va a hacer bandit strike Pero yo igualmente lo pongo Este también en azul Y por esto, gente Me he puesto ahí tan pegado a la puerta Porque era lo típico Que estuviera en el escudo, ¿vale? Y además pegado a Justamente pegado a la puerta Y tirado en el suelo Lo normal era que estuviera Ahí detrás del escudo Detrás del murito Pero vamos Sé que hay al lado No muero, o sea O sea Bueno, no muero, no Que mato antes Bien, ruido Coño Vale Creo que vienen ya, ¿eh? Sí Voy a poner el típico escudito aquí Vale, tienes aquí el escudito, ¿vale, Pablo? Por si te... Suelta Me voy a quédeme yo para Print 7 Tiene escudo, ¿eh? Vale Sí, no, no Si es que va a ir Me parece igual, Roto Esta sé que nunca la fallo A ver si juega nadie Tú déjale que pushe en, ¿eh? Porque literalmente me lo cargo Míralo, por ahí va uno Vale Me lo he tirado delante Antes, bueno No tendría que haber tirado Han abierto, ¿vale? Escudo tocado Vale Vale, me tiran el miraraje este, tío Me hay que quitar el escudo, ¿vale? Vale Eh, pulsa si quieres Bueno Oh, ha metido One inside, one inside Son left Que bien la he hecho Oh Me matan, creo La son bridge Oh, Dios Ay, justo se me ha inscribido alguien Vamos a mirar el animal Que me lo cargo Que estoy motivado Le he pillado una buena, hostia Creo que está dentro, ¿eh? Inclusive Ojo de aquí, ¿eh? ¿Puedes vivir? ¿Vivive? Sí, te lo debería tener Vale, te reviviré ¡Anima, bro! Literalmente ¿Qué hace, bro? ¡Mira eso! A ver, a ver Lo mato, ¿eh? Estoy súper motivado ahora mismo Mira Con dos balas No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero, pero Parecía un saltamonte ¿Es el bandit? Lo hago muy bien el ace, ¿eh? La verdad Voy a ir a recibo Como tengo que hacerlo No me lo puedo creer Era oírse O meter presión No me lo puedo creer No me lo puedo creer Misión fracasada Pablo, acabamos de perder la partida Una partida facilita Entretenida Dios santo, tío No, no No sé, tío Joder, tío No me esperaba Que el bandit iba a actuar Como un caballo La verdad Pues como tú, cabrón Yo le puse A Porque, yo qué sé, tío Vale Tienes mute, ¿verdad? Sí, yo voy a jugar Como este Pues a ver si lo utilizas, tío ¿Vale? Pero vamos a ver Que este raya No significa que no haya utilizado Literalmente toda la habilidad No entiendo No, no Si me refiero porque Yo qué sé Pómalo en el escudo Pómalo atrás en la esto Para que no lo hable Lo he hecho ¿Han abierto tu garaje atrás? No, ¿verdad? ¿Han metido drone por azul? ¿Lo han metido drone por principal? No, ¿verdad? Pues ya está Pero, ok Tienes cuatro, tío Ya, pero bueno He puesto uno en azul He puesto otro en principal He puesto otro en garaje Y he puesto otro en la parte de atrás No en los refuerzos En la parte de atrás Para que no entre por la borda Pero eso Que estoy tilteando Que estoy tilteando en mi culpa Es que me lo es de echarle a broncas Y probados de más Bueno ¿Qué te diga? No, no, no A ver, yo te digo, tío O sea Si hubiera tenido el mute ahí en el este No me hubieran tirado el escudo Bueno, claro, bueno Si me has puesto Por esto te he dicho Si, digo, tienes mute, ¿verdad? Digo, vale, vale Es que... Lo pongo ahora, que yo no sé Como había un mati Lo pongo ahora ahí, tío Vale, tú lo... En plan, pongo por aquí ya está Sí, sí Me mande sin cargar de la otra ¿Por aquí? Ponme uno detrás del escudo, si pones Vale Vale, he abrido las rotaciones El telepi ya podía hacer algo El cabrón, tú Está ahí subiendo encima de la moto de nieve, tío Tal cual, ¿eh? Ahí está Sí, ahí está el tío El bandi dice Bueno, yo ya he reforzado mis cosas He puesto mis gestos Y yo me quedo aquí, ¿sabes? Ah, falta poner la moto No me sale mal, Betal Vale ¿Le has puesto? Sí Creo que no ha venido exactamente igual que antes No Activamos dispositivo Estoy seco Este lo ha antes del secuado muy antes, tío Me debería ver Esto no falla, ¿eh? Nunca fallo Este el secuado no da ahí Vale Vale, lesión tendría que estar en azules Vale No, puede abrir, ¿no? No, exactamente Antes lo tenías puesto No, antes no, antes no Ah, vale Antes no había puesto Digo, igual le he metido el zache o lo que sea Pero no sé Está en la puerta, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba Oh Están localizando los dientes Calga lista Pusiendo un cargador Han abierto ahí, ¿verdad? Sí Sí, mucho bolsito Pero es de la puerta No están puxando Uno baraje, uno baraje Sí, uno baraje A un lesión, amigo Muy tocada la boca En garaja Toca el gador Toca el gador Toxinas preparadas Toca para atrás Uno tocado Muerto Esa es toca el video Si mete presión les ayuda El Razer es el que va a iniciar todo Si él empieza a atacar Mira, el telepita a mí Ok, que viene ahí conmigo Ok, es truque smoke, ¿eh? Vale, está uno en la puerta a la finca Tienes irritación, ¿eh? Ojo A tu derecha tienes a la finca Vale, he inhibido, ¿ves? Tiene que haber gente aquí Sí, sí, ahí tienes a la finca Justo detrás de esa pared No tengo más humos, ¿eh? He separado a la gente igualmente Y otro en la puerta Oh, what? What's up, ¿eh? I think it's a good way after I'm all right there, yeah I can save it I can save it There's a move I can save it I can save it I can save it Buena partidita, eh, papeteo Buena partida, sí, yo Muy bien Mira la mierda de skin que tengo, ¿tú te crees? Se me ha quitado el uniforme de todo, tío A mí también, tío, fíjate Estamos los dos igual con la cabeza de los celitos No, no, no Bueno, bueno